Está cortado el tránsito y veo motos de la policía en las distintas calles que salen aquí a la calle La Cera, a la calle que es paralela al edificio del Centro Civil, y están las motos de la policía para obstruir cualquier movimiento que se produzca en este lugar. Con tal vez que estoy llegando a Libertador y La Cera, donde los colectivos han tomado posición en la plazoleta, frente a la legislatura, frente al Centro Cívico, y están todos colmando todas estas zonas. En estos momentos hay también las cláxicas de la policía, también cubriendo el frente de la legislatura. La policía no deja entrar a la legislatura ni al Centro Cívico sin verificar los elementos que se llevan en la mano, así que en estos momentos estamos aquí en la esquina de La Cera y Libertador San Martín, donde se encuentra una cantidad enorme de colectivos, tanto de la Marina como de la Positiva, que están rodeando esa plaza que está en ese centro, esa fuente de agua. ¿Hay alguna posibilidad, los muchachos están detenidos, o van transitando, diríamos, relativamente despacio, para ver si podemos charlar con alguno de ellos? No, están detenidos, por eso estoy ahora cruzando Libertador para ver si puedo hablar con alguno de ellos, ya que todos están reunidos fuera del colectivo, a la orilla de la fuente, que todos conocemos, donde se hace el gran escenario para el día de la primavera, o también para algún evento que pueda tener como una cosa importante del día. Llego a los choferes. Buen día. ¿Cómo le va? Acá está el delegado, veremos. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo van? ¿Qué dice? Para Radio Larra, cuénteme por qué cortaron todo. Estamos haciendo la manifestación por la ley 460, la formalidad de trabajo, más horas de trabajo. Son 11, 12 horas de trabajo que quieren poner en la UTA para que trabajemos en ese radio, 12 horas, más o menos de horas de trabajo. ¿Y con respecto al dinero, al sueldo, también se modifica? Se modifica bastante. Más o menos tenemos una paridad de 4.000 a 5.000 pesos mensuales. Que son las extras que hacíamos. Ahora ya nos quitan las extras. Y los implementan más horas de trabajo. Con eso, estos paros sorpresivos que han comenzado hoy. Sí, si no se le da solución, estos paros sorpresivos van a seguir. ¿Han tenido respuesta el gremio que los agrupa a ustedes? Ahora, la respuesta que hemos tenido es que los va a recibir el gobernador en el caso de gobierno, del pronunciado Tomás. Ya van a dar la orden para ir a la casa de gobierno. Sería algo bueno poder charlar con él. Muy bien. De hecho, vamos a dialogar, Lalo. Sí, conmigo. Hola. ¿Qué dice, maestro? ¿Cómo le va? ¿Su nombre? ¿Nombre? Sí, 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 sí. García. ¿García? Hoy se escucha entrecortado. Bueno, no, queríamos saber, digo, cómo va a ser la metodología en estas próximas horas, teniendo en cuenta que hay mucha gente que obviamente se ha trasladado en colectivo a su lugar de trabajo y hay muchos oyentes que están preguntando por el tema de la salida del colegio. Ya dentro de un sato medio de hora, cuando dentro de un sato medio de hora ya va a ser el servicio normalizado. Ah, va a estar normalizado. Sí, porque los ha citado el gobernador y ya los va a dar una audiencia ahora entre un sato más. Así que los demás colectivos van a seguir trabajando. Le hago esta consulta. ¿Ustedes están en este momento por su cuenta avalados por el gremio, hablando de esta metodología de paro, o han decidido entre ustedes hablar y llevar adelante esta medida? No, no, este es un grupo de choferes de todas las empresas, porque el gremio no los está apoyando en esta, es un nuevo, como quien dice, y estamos en este grupo de choferes de todas las empresas, de la Marina, del Triunfo, la Positiva, la Clashur, y estamos todos acá con el mismo problema. ¿Qué interpretan ustedes que el gremio está haciendo en su representatividad, del cual ustedes están totalmente disconformes? ¿Los mecanismos? ¿Cómo se estira el diálogo? ¿Hasta dónde dicen ustedes, no, para estos, no me están representando? Tienen mecanismos de trabajo y lo quitan muchas horas extras. En el tema, estamos poniendo por lo menos de 4.000 a 5.000 pesos mensuales, porque lo quitan las extras y lo implica en más horas de trabajo, de 11 de día a 12 horas de trabajo por día. Ese es el problema que hay. Las empresas, los otros días, charlando acá, Salvá y compañía nos decían que la deserción realmente es importante en el número en cuanto a la representatividad gremial. Están renunciando a ser representados por el gremio, ¿es así, no? Exactamente. Si no le dieron una solución a esto, se va a hacer una renuncia masiva, ajusta, y hay mil pesos que hay, tenemos un 80% de las firmas para hacer una renuncia masiva del gremio a la U. Bueno, maestro, vamos a seguir obviamente contando lo que sucede dentro de esta realidad. Nos deja con una cierta tranquilidad saber que en 45 minutos, una hora... Ya se acerté en el servicio. Ya se acerté en el servicio. ¿Se va a repetir en la semana? El mismo, a veces solo se entiende más horas y no se va a volver a repetir. Gracias, muy amable por el contacto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Lalo, estemos muy al pendiente para saber si el gobierno los va a recibir o en su defecto el responsable de tránsito y transporte para contar y conocer un poquito más en detalle, ¿te parece? Correcto. Te pido en línea privada de hablar contigo, ¿eh? ¿Cómo no? Gracias. Cuatro minutos de las diez. Venimos retrasados con la pausa. Ya volvemos, ya viene Luna, ya viene Lucho. Estamos con este tema. Preocupa. Una hora continúa este problema, este corte masivo en la provincia de San Juan. Parece que después todo se normaliza. Me gusta. Si te lo haces con este tema, ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Es solo el���céente de cooked manera! ¡O Does встрет need to? ¡FUSIKJA! ¡Es algo blanco, además! ¡Es muy bueno! ¡No olvides ver는데! ¡Suscríbete al canal! ¡No olvides so・・・! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.